Como el neve el sonido, hoja que roza el vitreón, agua que acaricia unas guijas, guía que besa una frente juvenil, como rápida acaricia el viernes nudo sobre el camino, dedos que soñan el primer amor, sábanas tibias sobre el cuerpo solitario, como fugaz deseos de la abriente en la luz, despildo adolescente entrevista, lágrimas por ser más que un hombre. Como esta vida que no es mía y sin embargo es la mía, como este afán siempre, que no me pertenece y sin embargo soy yo como todo aquello que de cerca o de lejos me roza, me besa, me hierve, tu presencia está conmigo fuera y dentro, es mi vida misma y no es mi vida. Así como una hoja y otra hoja, se la veré en cien y en tu piel así va. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!